Funcionarios policiales de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones, en un retén fijo en la carretera Panamericana CA1 a la altura del municipio de San Lorenzo, lograron la captura de un sujeto que tenía 13 años de estar prófugo de la justicia por los delitos de violación y cómplice de violación. Desde la UREC 17 en Acabome Valle, para brindar lo que es el reporte policial durante las últimas horas, destacamos la detención de una persona que desde el año 2009 tenía una recaptura pendiente por el delito de violación y a la vez cómplice de violación. Se trata de un ciudadano de oficio jornalero, originario y residente del municipio de San Lorenzo, de 52 años, quien fue puesto ya a la orden del juzgado competente que emitió la orden. Por lo anterior, el imputado fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para continuar con el proceso penal en su contra. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.